El pedido nuestro consiste en que estamos solicitando un ajuste de tarifa, no aumento, ajuste de tarifa, entre un 35 y un 40%. ¿Por qué digo ajuste? Decimos ajuste, porque consideramos que de esa forma se deja abierta la puerta para un futuro aumento, si es que lo hay, por ejemplo en el tema del gas, porque todavía no está definido. Y nosotros, digamos, el precio que se fue ahora ya es insostenible, no solo en el gas, sino en los peajes. Hubo casos de peaje de un 300% que lo absorbe el remisero, no lo absorbe la agencia ni nada por el estilo. ¿Cómo está la actividad? Está bastante caída, somos conscientes que el país no está pasando por un buen momento, entonces bueno, está como está todo el país, ¿no? Ahora tenemos al Uber este y también que quiera aparecer, que otro de los planteos que se le va a hacer acá, para que desde el Consejo hagan las presentaciones legales que corresponden, y no una vez que ya están instalados, ¿no? Pero la situación está muy caída porque tenemos el grave problema de que habrá aproximadamente arriba de 150 chapas de remises que están en caución. Usted habla que la actividad está caída y por el otro lado, con este aumento o con este ajuste de un 40%, ¿no temen que haya una mayor retracción? El temor está, desgraciadamente, desgraciadamente, de eso somos conscientes, pero no queda otra, porque los costos nos han... Prefiero, o es preferido a lo mejor, tener el auto parado, que no tenga un desgaste, y no teniendo un desgaste y después no poder absorber los costos que tiene, ya me sé seguro, ya me sé el aumento del combustible, ya me sé lo que repito, el peaje. Gracias.